Oye Elias, compañero, ¿a dónde me estás llevando, tío? Que no me has dicho nada, estamos como en un sitio que está abandonado o algo así Ya, tío, pero es que no me has dicho nada, no sé, tengo curiosidad Dime algo ya, compañero Mira, te voy a hacer un pequeño spoiler con el reto de likes ¿Qué te parece? El reto de likes, compañero, vale, ¿a cuántos likes tienes que llegar a este vídeo? Mira, en este vídeo tiene que haber 15.000 likes Y todo el mundo que lo está viendo tiene que estar suscrito Pero sin excepción alguna, ¿eh? Vale, vale, y si vamos al reto de likes, ¿qué va a pasar, Elias? Dímelo Pues te voy a traer a más sitios abandonados ¿Estamos en un sitio abandonado? ¿En serio? ¿En serio? ¿Y qué es esto? Oye, ¿por qué está suave y cerrado? ¿Dónde estamos? No sé, la verdad, es un parque de atracciones abandonado ¿Un parque de atracciones abandonado? Pero cómo mola, tío, me encantan los parques de atracciones Me encantan las atracciones, las montañas cruzas, compañero Y aquí hemos venido, hemos venido a verlo, ¿no? Pero no iremos a montarnos en las atracciones, ¿no? Hombre, no sé, a ver, aunque está abandonado La gente suele ir a los parques de atracciones para montarse, ¿no? En las atracciones y demás ¿En serio? Pero, oye, ¿tú crees que estarás en buen estado, tío? Está abandonado, que a lo mejor está fuera de mantenimiento y está roto No, pero, no, no pasa nada, ven, acompáñame ¿Estás seguro de eso, amigo? O sea, seguro, 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 seguro Hombre, a ver, seguro, seguro, al 100% ¡Uh! ¡Cómo mola, mira! ¿Has visto lo chulo que está? ¡Cómo mola es una montaña rusa, tío! Mira, además, no parece que esté en mal estado Bueno, la verdad es que no, tío, que raro, ¿no? Está bien Pero oye, compañero, espérate, entonces si llegamos al RetoLive Traerás más lugares abandonados en Minecraft conmigo aquí en mi canal Sí, y, pero muy chulos, además, o sea Que lleguen, por favor, que lleguen Vale, 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 pues chicos, levantaré el botón de la isla para más lugares abandonados en Minecraft tan chulos como este Vale, entonces, eh, supongo que se entra por aquí, ¿no? Sí, esta era la entrada, supongo Ah, mira, aquí es donde hacían cola Mira, por aquí no es la cola, sí, sí, sí Bueno, como estamos solos, pues no hay que hacer cola, compañero, venga, tíra para dentro Ojalá fuera así siempre, ¿no? Vale, vale, se entra aquí Vale, ah, creo que ahí se tiene Mira, aquí están las bajonetas, vale, compañero, coge una, coge una, venga Tú vas primero, vale, ya que me has traído aquí, pues tú haces los honores, venga Creo que hay que colocarla ahí, vale, ahí está, monta, termina, le doy ya el botón, venga, compañero ¿Preparado? Venga, tres, dos Estás como hundido en la bajoneta, cómo mola, venga, tres, dos, uno, ya, vamos, compañero ¡Olo, olo, olo, cómo mola! Te empujo, te empujo ¡Olo, olo, olo, olo! ¡Ay, que se va! ¡Adiós, Elías! Vale, corre, a ver, tengo que ir ahora Voy a coger una bajoneta, la voy a poner por ahí, ¿vale? Y ahora le doy yo aquí el botón, el botón, ahí está ¡Dios, cómo mola! ¡Uh! ¡Me encantan las montañas rusas! ¿Cómo vas, compañero? ¿Dónde estás? Pues acabo de salir, tío Amigo, no veo nada, tío Dios mío, vale, estoy como ahora... Ah, mira, te veo, estás ahí delante ¡Compañero! Cuidado, que viene una de estas bajadas grandes, eh Ya, ya, ya veo, ya veo Pero oye, estoy yendo como más rápido que tú, eh Creo que te voy a piñar Como nos choquemos, vamos a tener un pequeño problema, tío No creo, no creo Ahí estamos, compañero Ahora viene la bajada, ahora viene la bajada ¡Uuuh! 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 ¡Dios! ¡Uuuh! 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 ¡Cómo mola! Pero, tío, qué guay es ¿Han visto como era buena idea? Sí, 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 sí ¡Uuuh! ¡Dios! ¡Mira! ¡Uuh! Pero, tío, que estamos por en medio de un bosque, tío Elías, pero ¿cómo vas a cargarse, tío? ¡Que viene una bajada grande! ¡Que viene una bajada grande! ¿Por dónde vas, compañero? Te estoy viendo, tío Ahora estoy como subiendo Y ahora creo que vamos a bajar Viene otra bajada chula, creo Sí, te estoy viendo, compañero Oye, que hay como una cueva Acabo de ver como una cueva, tío ¿Una cueva? ¿Por qué me he parado? Es verdad Es así, creo Es antes de la bajada grande Amigo, mira para atrás Mira para atrás, compañero Hola Hola, estamos súper cerca Sí, estamos súper cerca Ten cuidado, eh Vamos, vamos, vamos Dios Dios mío, me encanta, tío Me encanta Cuidado, Elías, creo que nos vamos a chocar Elías, que nos vamos a chocar Elías, que nos vamos a chocar Elías No, no, no Vamos detrás, tío Como mola Dios Es que llevas como más velocidad No, es que Oye, que Elías, que ahora que me ha parado Vale, ya está ¿Has podido? Sí, sí, ahora Pero ahora voy muy lento Estoy por la cueva Coge carrería Vale, ya está, ya está, ya está Es mío la cueva, como mola Hola, mira, hay animales y todo Oye, que voy muy lento Creo que se me ha fastidiado Vale, ahí va Ahora sí, coge velocidad Vamos, vamos, vamos El final es lentito, eh Se me ha parado la baboneta Corre, corre Corre No, pero creo que es así Vale, ya está Hola, ya está Amigo, ya He llegado ¿Has terminado? Sí, te espero Vale, estoy llegando, estoy llegando al final Eh, what the fuck Sí, este, este, este es lento Este es lentito Vale, estoy llegando Uy, espérate que me atropella Cuidado, compañero Dios ¿A qué ha molado? Dios mío, qué guay, tío Qué guay ha estado Ha molado un montón Todo largo, o sea, en plan rápido Es como que va más lento Sí, no sé, iba como más rápido que tú, tío No sé, oye ¿Será que soy más ligero? Es que no sé Te he pillado Pero luego me he quedado trabado Lo has visto, ¿no? O sea, me he chocado contra ti Y me he quedado parado en medio de todo, tío Yo creo que he engordado un poco más Sí Eh, bueno, puede ser Pero nada, entonces ya está Esto era lo que hemos venido a ver, ¿no? Ya nos podemos ir, ¿no? O sea, es que no hay nada O sea, creo que solo estaba esta montaña rusa Y esa de ahí al lado No hay más Y la otra está cerrada, compañero Ya, pero a ver, Masi Te voy a hacer una pregunta, a ver ¿Qué pasa? No irás a entrar, ¿no? Tienes que ser sincero Eh, sí Púramelo Promételo No, pero promete que vas a ser sincero Sí, sí, sí Soy sincero ¿Te la has pasado bien? Pues que si me la he pasado bien, tío Si he disfrutado un montón Me montaría otra vez Pero no sé Vamos a dejarle ahí tiempo Escúchame, Masi Ya que estamos aquí ¿Qué nos cuesta quitar esa valla? Pero, amigo Sí, mira, sí he traído mi pico y todo Mira Pero que a lo mejor esa valla está puesta por algo, tío Que a lo mejor la otra se me trae cuenta El pico que me regalaste de diamante Ya, ya Pico de diamante, vale Pero que no podemos pasar Que no, a ver Yo No, pero si además, mira La valla es del mismo color que tú O sea, no puede ser malo Bueno Es negro y amarillo Mira, déjame Yo no me fiaría, eh Toma Yo no me fiaría Toma ¿Qué pasa? Dios, pero esto es como más grande, ¿no? What the fuck Mira, casi nos vamos sin probar lo bueno, Masi O sea, la otra era Debe ser la pequeña Para los que tienen así un poco de miedo Esta es la chula, realmente Estás viendo lo grande que es Pero, ¿y si está cerrada, tío? Es que Que a lo mejor le ha pasado Que a lo mejor está rota, tío Que no Seguro que iban a cerrar las dos Y se olvidaron de cerrar la otra también Y en la otra no ha pasado nada Es verdad, hombre Si es un sistema de ladrillo De cerrarlas todas No dejarla abierta Eso, ¿verdad? Pues eso Mira, esta es la entrada Esta por aquí Luces de neón Se llama la atracción, tío Luces de neón Buah, tiene que molar un montón Bueno, a lo mejor las luces no van, ¿no? A lo mejor 690 metros 11 drops, tío ¿Cómo mola? 690 metros Sí, 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 sí Madre mía Oye, esta se nota que es Es más chula O sea, fíjate cuánta gente Tenía que venir aquí Sí, verdad La cola es como más grande, ¿eh? Sí Mira, aquí están las vagonetas Vale, vale No, pero esta vez voy yo primero No, no, no Tú fuiste antes de primero Encima me estorbaste y me frenaste Ahora voy yo, venga Vale, vale Me parece justo Compañero, venga Dale al botón, venga Estoy preparado, venga A ver, 3 1, 2 Y 3 Vámonos Adiós, Elías, compañero Venga, corre Salgo yo también, sí Me he quedado trabado Elías Hola, hola, hola Creo que, vale Hay como una especie de cuenta atrás Ahí, compañero Ya verás, qué guay ¿En serio? Estoy subiendo, estoy subiendo mucho Compañero Oh, Dios mío Oh, Dios mío Vale Madre mía, chaval Pero esta es mejor que la otra Pero un montón, eh Te lo dije, Masi Te lo dije Sí, sí, sí Está muy épica, eh Madre mía ¿Dónde estoy yendo, compañero? No veo nada Dios, Dios, Dios Creo que voy a bajar Creo que voy a bajar Hola, hola, hola Que no se ve ni la bajada Dios Elías Ahí te he visto, compañero Como mola Menos mal que la hemos probado, Masi Menos mal que la hemos probado Como mola Momentos, momento Eso está roto, está roto Menos mal que me da cuenta, tío Elías, que esto está roto Elías Elías, que hay como una caída con lava Compañero, que está rota La montaña rusa, bájate Bájate ¿Dónde está? Elías Elías Bájate 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 Elías 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 No, no puede ser No puede ser No puede ser Pero que se lo di Ya le ha avisado, Elías Elías Pero que ha pasado Elías, estás bien Elías ¿Qué ha sido eso? Hola, Elina, ahí Alguien que me ayude, por favor Mi amigo, se ha caído la lava What What the What the fuck Elías Elías ¿Eres tú? Eh What Elías Eh Y ahora que ha What the fuck, que se ha reventado todo Pero que ha pasado Es Elías, unos Elías Que ha pasado que se ha caído la lava Y ha aparecido ese monstruo raro Que es como Un gas pequeño, tío Pero eso que hace aquí Si esto está en el nether Da igual Córreme así, córreme así, córreme así Puedo meterme por aquí Vale, me salto la montaña rusa, tío Lo sabía que estaba rota, tío Por eso estaba con las vallas esas De color blanco Ah, Dios mío No, no, no puede ser No puede ser Dios mío, que está aquí Dios mío, me voy a esconder aquí dentro No, 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 no Por eso estaba todo cercado, tío Con esa barra No sé, da igual Que viene, que viene, que viene, que viene Córreme así, córreme así, córreme así, córreme así Que viene a por mí, tío Elías, por favor Elías Vuelve a ser quien era Voy a la otra montaña rusa Vale, rápido, rápido, rápido Voy a montarme, voy a montarme Voy a intentar escapar de él Dios mío Vale, corre, corre, corre Córreme así, córreme así, córreme así Córreme así, córreme así, córreme así Córreme así Está, está viniendo Que viene No hay tiempo que perder No hay tiempo que perder Córreme así, cojo una magoneta Mira, aquí hay una en el suelo Vale, perfecto Ahora, esto por aquí Esto lo tiro Vale, vamos, dale Al botón, al botón, al botón Vale, vamos, funciona Vámonos Corre, corre, vagoneta Corre, que está ahí Vagoneta, corre Corre, corre Vamos, vamos, ahí está Coge velocidad Vale, perfecto Que está viniendo Que está viniendo, tío No, no puede ser Que viene a por mí, que está reventándolo todo Pero, ¿por qué no? Corre la vagoneta Corre Coge velocidad, por favor Ahora, ahora, ahora Que viene a por mí No, no Pero, vamos Maldita vagoneta Corre, corre más rápido Que viene, que lo está reventando todo Que viene a por mí Que me va a matar No, por favor No me mate, no me mate, no Oh, Dios No, creo que, creo que ha roto Creo que ha roto todo No, no irá a romper la matalla rosa ¿Por qué voy a pasar? No, que va Que lo va a hacer, lo va a hacer No, por favor Elía, no lo haga Elía Oh, Dios mío No lo habrá roto, no Elía, no, lo ha roto todo No, por favor Ayuda, ayuda No, voy a caer, voy a caer, voy a caer No, 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 no Chau